Este lacito de aquí lo puedes usar tanto como por delante, también lo puedes usar por detrás. Lo bueno es que como es efecto faja, cuando tú lo aseguras, te moldea lindo, te moldea súper bonito. Por fin, los días cálidos llegaron. Por eso, los empresarios del rubro textil ya tienen lista la nueva colección Primavera 2024. Con prendas nacionales y hasta internacionales. Este es un modelito un poco más elegante, pero en ocasiones un poco más especiales, un poco formal, ya que contiene un cinturón en medio y que eso realza un poco la figura de la mujer, ¿verdad? La capital se despidió del frío y le dio la bienvenida al brillo solar de la primavera. Y es que con este calorcito de 20 grados ya podemos usar nuestras prendas coloridas. Alisten el clóset y tomen nota que llegó el momento de actualizar los outfits. En el corazón de Miraflores está la Galería Multicentro. Aquí, los vestidos cortos los encuentras al estilo Yedosca o también llamado estilo 2000. Y para las que quieren vestiditos, también tenemos estas opciones, como este de aquí y este otro igual súper fresco para la primavera. Tenemos prendas súper económicas, puedes encontrar prendas desde 30 soles, también este vestidito que te cuesta 90 soles y este de aquí que está en 140. Me encanta el detalle de esta rosa rosadita, por favor. Me encanta. Viene con copita para que no se pueda traslucir nada. Ah, perdón. Perfecto. O sea, ya con esto no es necesario usar un sostén, un brasier. Claro, solamente te lo colocas la prendita, te puedes colocar una casaquita, unas gotas, su joyería y ya estás lista. Buenas. Pero si busca algo más tradicional y en una talla más grande, observe esta tienda. Aquí lo novedoso es la tela Asturias, una microfibra que le da elegancia a los vestidos largos. Para las más calurosos, a ver, tenemos esta opción. Sí, este conjunto es muy bonito también porque aparte de que lo puedes usar así, también puedes usar el top, combinarlo con otra cosita o la falda, también puedes combinarlo con otro top. No, pero es muy bonito también. Me encanta porque esto lo puedes usar para un evento casual, para salir y también para una fiesta. Sí, lo puedes combinar con zapatillas, con unos tacos. Es súper combinable en realidad. Me encanta. Se lo llevo. Mira este vestido largo, es hermoso, este color llamativo. Es súper colorido también ahora que se acerca la primavera. Es un color que llama la atención, ¿no? Muy bonito. Tiene aquí para poder ajustar la espalda, la cintura. Largo, bonito y no aprieta mucho como para estar cómoda. ¡Qué nena, me encanta! Si usted es de las que prefiere la moda colombiana, entonces corra a la Galería Gama en la victoria. Yanina cuenta con vestidos hechos a base de una tela tipo faja que entalla la figura femenina. Este lacito de aquí lo puedes usar tanto como por delante, también lo puedes usar por detrás. Lo bueno es que como es efecto faja, cuando tú lo aseguras, te moldea lindo, te moldea súper bonito. 85 soles. Si es que ya o más de uno hay algún descuento. Sí, claro. Nosotros también vendemos al por mayor y puede surtir a partir del cuarto. O sea que vienen y se les hace precio a todas las caseras. Pero si este modelo le jaló el ojo, observe ahora este vestido rojo hecho de tela suplex. El suplex también es calidad, tiene el 90% de spandex y lo bueno del spandex significa licro, o sea que también se... Tiene, como pueden ver, tiene una caída corte sirena que hace que forme bonito la figura. De acuerdo pues, ¿no? A las medidas de cada señorita pueden hacer que realce más el escote. Básicamente este vestido, lo peculiar que tiene es la caída. Finalmente, los tradicionales vestidos floreados que nunca pasarán de moda. Bueno, y faltable el blanco siempre, pero también estamos manejando colores como lúa, rojo. Colores encendidos que ya también están en temporada como el anaranjado, el amarillo, el verde, árbol. Manejamos la talla S, pero extiende hasta una talla L, así que es manejable para todos los cuerpos. ¿Cuál es el precio de este modelo floreado? Tan solo 40 soles. Este es un modelito un poco más elegante, pero en ocasiones un poco más especiales, un poco formal, ya que contiene un cinturón en medio que eso realza un poco la figura de la mujer, ¿verdad? Además de ello, trabajamos con una tela escuba, también es fresca, manejable, no se arruga fácilmente. Estamos manejando la talla S y la M. ¿Cuál es el precio? De 70 soles. ¿Qué colores? Tenemos variedad de colores, hacen 8 colores. Recuerde que el clima todavía será inestable los próximos días, con una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 24 grados, siendo el mediodía, la hora con mayor brillo solar. ¡Gracias! ¡Gracias!